Un cartón de 376.504 personas asistieron a la región de Invergancia, una recusión de un instrumento de arrepentimiento de los clientes son muy importantes, aunque está en el mismo lugar, y son los clientes para ganarse de un gran proyecto que hay en un millón. Pero para que hasta la ruta de otras personas que no existen todas frente a las instituciones, si serían las clientes, ya sabían espiarlas en el proyecto. Recibimos un problema de una deuda de casi 14 millones de pesos, eso cuando llegamos fue lo que encontramos, había simplemente en pago a proveedores de la feria inmediata anterior, es decir, la del 2008, perdón, la del 2007, solamente eran 7 millones de pesos. De esos 14 eran 7 de lo que se debía en la feria que recién había pasado. Independientemente del buen o el mal manejo del patronato o de los patronatos anteriores, el FEX tiene un problema sistémico, y es el FEX sin contar, es decir, quitando fiestas del sol, la operación del FEX durante 12 meses, que es mantenimiento nómina del recinto ferial, agua, luz, eso tenía un costo de 6 millones de pesos. Nosotros vamos a dejar un costo de 4, le bajamos 2 millones de pesos a ese costo. Si nosotros rentamos en 20 mil pesos el foro para hacer un concierto, porque tienes simplemente 120 toneladas de aire acondicionado que tienes que por lo menos buscar recuperar el costo fijo de echar a andar las instalaciones, pues tendrías que rentarlo los 52 fines de semana, viernes y sábado, para tener 2 millones de ingresos. Contra un costo de 6, pues evidentemente siempre se venían atrasando 3 y medio o 4. Por eso fue muy importante haberle bajado el costo al FEX en estos 12 meses. Ahora vale 4 y ahora sí podemos estar generando más o menos un millón y medio de pesos. Pero siempre traes 2 millones, un millón y medio en este caso ahorita, arrastrando. Y lo que nosotros recibimos fue la bola de nieve que se ve acumulando de las últimas 3 o 4 administraciones y que hacían que el FEX no tuviese ahí una viabilidad financiera. Las fiestas valían en aquel entonces cerca de 30 millones de pesos organizar la primera. Y ese fue un error que cometí el primer año. No haberlo disminuido de las 4 fines de semana y 3 semanas de operación a 3 fines de semana y 2 semanas de operación como lo hicimos en el segundo año. ¿Por qué digo que fue un error? Porque nos costaron 30 millones de pesos. Y lo cual hacía también que la operación de esas, de lo que ahora sí es fiestas del sol, fuese también una operación donde los números, difícilmente los podías dejar en números negros. Aún así tuvimos una utilidad aquel año, que nos sirvió para, de esos 10 que nos dio el ayuntamiento, regresarle uno y quedarnos con un subsidio de 9. Que repito, con esos 9 se pagaron 14 y se hizo un evento que costó 30. Donde ojalá el próximo ayuntamiento pueda, es un pendiente que vamos a dejar, liberar al próximo patronato, por ejemplo, la luz, el agua. Todos los espacios públicos de la ciudad tienen la energía eléctrica o el alumbrado conectado al alumbrado público. El FEX no lo tiene, el FEX paga. Acabo de firmar un cheque por cerca de 1.3 millones de pesos de lo que fue la luz de la feria que recién acaba de terminar. Entonces todo eso lo paga el patronato, no lo paga el ayuntamiento. Entonces una recomendación para quien venga sería, obviamente hay una oportunidad también para no sangrar tanto al patronato. Al haber disminuido nosotros en una semana la operación, logramos bajarle 6 millones de pesos al costo de lo que son las fiestas del sol. Esta edición que acaba de terminar anda, están por cerrarme los números, pero andamos alrededor de los 24 millones de pesos de costo. ¿Qué hicimos 2008 y qué hicimos, perdón, qué hicimos 2009 y qué hicimos 2010? Tocar la puerta con el alcalde y pedirle un subsidio de 3 millones de pesos. Nuestro compromiso fue dame 3 para poder financiar esta parte de la operación, para poder apartar a los artistas y yo lo que nos comprometemos es a vender los módulos, a empezar a jinetear el dinero para que un evento que cuesta 24 o 25 millones nos alcance con los tres que tú nos das. Y afortunadamente lo logramos, lo logramos en números muy concretos, con 376 mil 654 visitantes en esta edición en taquilla que acaba de terminar, comparado con el promedio de los últimos 5 años donde era entre 250 y 255 mil, pues le metimos 120, 121 mil visitantes más con una semana menos de operación, lo cual también se reflejó en la taquilla, teniendo una taquilla de casi 11 millones de pesos. ¿Cómo vamos a dejar el patronato? Lo vamos a dejar sin deuda, lo cual es muy importante decirlo, pero las deudas, no dejamos deuda, estamos liquidando absolutamente todos los costos de la feria, al igual que se hizo en las tres ediciones. La feria nos cuesta 25, nos cuesta este año 25 millones de pesos. De esos 25 millones de pesos es lo que cuesta, finalmente es lo que le pagamos a artistas o le pagamos a la nómina o le pagamos a la luz o le pagamos a la ferretería donde tienes que ir y comprar las donas, es decir, hay un costo de 25. La gente nos dice que gastó 35 millones de pesos en la feria. En promedio la derrama económica de los 376 mil mexicanenses que fueron, fue que en estos 17 días de operación hubo 35 millones de pesos que intercambiaron en el recinto ferial, en productos, servicios, mercancías, en la entrada, el estacionamiento y lo que consumieron. Entonces, no hay un proyecto, no hay proyecto en todo el estado que con 3 millones de pesos de subsidio genere casi 22 veces un retorno en la región. Es una feria rentable en términos económicos, es una feria muy rentable en términos sociales, es muy rentable en lo cualitativo, el tener un espacio limpio, digno, seguro, donde tú lo recorriste muchísimas veces, cómo ves a las familias, cómo ves el ambiente festivo, esa parte donde tú dices, híjole, un millón de sonrisas, pues literalmente es un millón de sonrisas en 3 años. Esa parte cualitativa, más, no quiero ser repetitivo, la parte económica, la parte de recibir gente de fuera, de que la fiesta, todo esto se genera producto de un subsidio de 3 millones. Yo creo que el gobierno gasta en muchísimas cosas. Si hacemos el comparativo de lo que es la gente que recibe fiesta del sol con las temporadas de béisbol, con la temporada de basquetbol, con los otros eventos que hay en la región, pues fiesta del sol recibe muchísima, muchísima más gente que cualquier otro evento en muy poco tiempo. Es más o menos cómo lo encontramos y cómo lo vamos a dejar. Las condiciones del próximo patronato son mucho menos adversas. Qué bueno, ya hay una viabilidad financiera a las fiestas. Y hay un tema muy importante, que es el tema de las concesiones. La concesión de la empresa cervecera vence el próximo año. Y en aquel entonces lo que se dio fueron 10 millones de pesos. La concesión de la empresa refresquera vence a finales del próximo año. Entonces también en aquel entonces fueron 5 o 7 millones de pesos. El próximo patronato va a tener, el tema económico no va a ser un dolor de cabeza. Ojalá nuestra recomendación sería inclusive, yo ya se lo dije a la gente de la cervecería, si yo me hubiera tocado estar aquí o si les hubiera vencido la concesión en mi periodo, lo que yo hubiera buscado es negociar año con año para maximizar el apoyo. Darse cuenta que 336 mil mexicanenses estuvieron, estuvimos en un espacio durante 17 días, el mexicanense si le pones un baño limpio lo va a tener limpio. Si le pones botes de basura y le pones gente que está limpiando, o sea, no necesariamente tenemos que tener condiciones adversas. Fiesta del Sol es una prueba de ellos.